La primavera Guatemala, florecerás, Guatemala, cada gota de sangre, cada lágrima, cada sollozo apagado por las balas, cada grito de horror, cada pedazo de piel, agregado por el odio de los antihombres, florecerás, Guatemala, florecerás, Guatemala. Guatemala, florecerás, Guatemala. 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 Fleur, fleur. medalja. Guatemala, florecerás, Guatemala. Guatemala. Guatemala, florecerás, Guatemala. Guatemala, hemos vivido mil años de muerte. En una patria que será toda una eterna primavera. Florecerás, Guatemala. 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 Florecerás, Guatemala.